En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es 27 de noviembre. En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda pobre que echaba dos reales y dijo, saber que esa pobre viuda ha echado más que nadie. Porque todos los demás han echado de lo que le sobra. Pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Evangelio de Lucas capítulo 21, del 1 al 4 Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Quisiera que en esta oportunidad que el Señor nos permite estar aquí juntos Estamos orando, estamos elevando nuestra oración Nos estamos colocando en la presencia del Dios de la vida Consideremos este Evangelio Y verá a Jesús que se conmueve cuando ve a la viuda, esa pobre mujer Y que deposita dos monedas insignificantes para el sostenimiento del templo Y da una gran enseñanza porque mientras los demás daban de lo que le sobraba Esta mujer dio todo lo que tenía para vivir Esa ofrenda La hizo con mucho amor La dio con una gran confianza en la providencia divina Y Dios la recompensaría incluso en sus días aquí en la tierra Téngalo por seguro Por eso, en la profundidad de este Evangelio A nosotros nos enseña este pasaje A no tener miedo a ser generosos con Dios Con las buenas obras en servicio del Señor y de los demás No tengamos miedo incluso sacrificar aquello que nos parece necesario para la vida Que poco No es realmente necesario A Dios Hemos de ofrecerle lo que somos Lo que tenemos Sin reservarnos Ni siquiera una parte pequeña para nosotros Le dejo una primicia Para este día A Dios Se le conquista Con la última moneda Dejemos en el corazón Quizás En remojo Una pregunta ¿Hay algo en el corazón Que no sea del Señor? ¿Hay algo en tu corazón Que no sea de Dios? ¿Y qué es lo que te está pidiendo Jesús ahora? Basta con que en este día le des vuelta A esta A esta pregunta A estas dos preguntas Y con sinceridad Y con sinceridad Puedas responder No tengas miedo Una muy bonita enseñanza para este día Concédeme Señor El discernimiento necesario Para reconocer el verdadero valor de las cosas Es demasiado fuerte la tentación de dejarme llevar Por las opiniones que corren de seguir La moda Y las costumbres de este mundo Enséñame A tener responsabilidad De dar testimonio de tu palabra Ayúdame A hacerte fiel También yo tengo miedo De que el seguimiento de tus mandamientos Me debilite a los ojos del mundo También yo admiro y sigo a los ricos Y no a los pobres Perdona mi fragilidad Perdona mi incoherencia Amén María auxilio de los cristianos Ruega por nosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Y te acompaña siempre En el amor de Cristo Recibe un abrazo Feliz día La bendición de Dios Todopoderoso Te acompaña siempre La bendición de Dios Todopoderoso Gracias.